Buenos días, preciosos y preciosas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, Carlitos de España. Y si les gustan mis vídeos y lo que opino, pues le dan al botoncito de me gusta y se suscriben. Y si no les gusta también, porque también es bueno escuchar opiniones diferentes. Y hoy voy a hablar sobre un tema... Bueno, es un tema que siempre está entre nosotros y cada vez cobra más fuerza. Últimamente, en estos últimos meses, ha cobrado más fuerza la inmigración ilegal que está... De alguna forma mucha gente se siente invadida por los inmigrantes. Yo les voy a apodar mi punto de vista como inmigrante boliviano, lo que he vivido y lo que me parece, lo que a mí me parece. Porque pienso que es importante que vertamos opiniones constructivas para dar soluciones. Porque el tema de la inmigración no es un tema de que, como lo está haciendo actualmente el gobierno de la izquierda, que entra en quien sea, como sea, a la hora que sea y como sea. Porque luego esto va a tener una repercusión sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra seguridad ciudadana, sobre nuestra productividad como país. La inmigración es una oportunidad. También quiero hacer un llamamiento y tal vez una llamada de atención a un pequeño grupo de personas que puedan estar totalmente en contra. Pero dentro de la derecha no es que sean racistas. Y eso también quiero aclararlo. Se están manipulando. Me da mucha rabia de que el propio español no pueda quejarse de que se siente invadido por personas de afuera porque ya está tildado de racista. Y qué mejor forma de que un inmigrante como yo pueda echarles un cable para hablar sobre el tema. Un inmigrante que ha sufrido de primera mano el cierre de fronteras del señor Zapatero, que en 2008, cuando yo vine, me denegó el permiso de trabajo que yo tenía en origen, porque, claro, debido a la crisis. Y lo entiendo, lo entiendo. Pero ser un poco más inteligentes, lo digo sobre todo a la izquierda, que no quiere decir que la izquierda está a favor de los inmigrantes. Eso es mentira. Hace lo mismo. La ley de la extranjería es una y cada vez se va o ablandando o endurando. Pero no quiere decir que es un barra libre. El barra libre es para los que se están saltando todos estos procesos. En España ya hay una ley de extranjería que funciona muy bien, que es muy dura, muy rígida, pero el problema es que no todos la cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tenemos un proyecto de vida, llegamos a España, cumplimos con todo requerimiento, con todo un proceso, porque tenemos intenciones de quedarnos a vivir, de soñar, de trabajar, de traer a nuestras familias. Ahí te das cuenta, hay una metodología que te permite de segregar qué persona está dispuesta a trabajar por el país, a luchar, a sumar, y sobre todo a no restar. Ya está la ley hecha. Hagámosla cumplir. No entiendo por qué vienen pateras sin ningún tipo de control. Sí, la guerra, ta, 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 ta. A mí me da mucha envidia, rabia. No sé cómo lo podría definir. Porque es negro, porque es magrebí, el dolor es más fuerte que un inmigrante latinoamericano como yo, que tengo a mi hermano lejos y que no puedo traerlo ni de vacaciones, porque tiene que pasar un... y no puedo verlo. Y así miles de familias latinoamericanas separadas de sus familias, porque la reorrupación familiar es lenta, porque hay un visán por medio, porque hay una burocracia, y ustedes creen que estar separados de su familia en situaciones críticas como COVID, un cáncer terminal, etcétera, etcétera, no es un drama humanitario lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en los que somos exiliados. No es un drama humanitario lo que estamos viviendo. Me da mucho coraje saber que me pongan en ciudadano de segunda, porque mi color de piel no es tan oscuro como para merecer tanto. Yo no estoy aquí para juzgar, porque tengo amigos de diferentes nacionalidades, etnias o lo que quieran llamarlo, a mí me es igual, yo veo personas, pero lo que es evidente es que está entrando gente sin ningún tipo de control, que no está dispuesta ni a tener nacionalidad española, ni a nada, simplemente a vivir del Estado. Ya se nos ha colado guiadistas que los han encontrado en casas ocupas. Es decir, la figura de ocupas se está convirtiendo en una figura legal donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, desocupar una casa que no le pertenece y que nadie le eche. Es terrible el refugio para todos estos malandrines. Seguimos con el tema de la migración, de la invasión. Y encima, no solamente es una invasión que es descontrolada, no sabemos qué cepa tiene, no sabemos qué enfermedades tiene, no sabemos psiquiátricamente, psicológicamente, de salud mental, cómo están, no se hace un adecuado diagnóstico, salen de Canarias, que es el punto de entrada, y luego se dispersen por toda Europa, entre ellos se quedan en España, en la península. Y luego vemos lo que vemos. El hombre marroquí, de origen marroquí, que echó, ha sido estas dos mujeres. Este tema me gusta hablarlo, porque hay que analizarlo un poco más. Dicen, no, su papá era legionario, ta, 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 ta. Vale, pero es de origen marroquí. Me da igual el origen. El problema es de que, ¿qué es lo que está delatando este manechol que merece toda la pena máxima? Que tenemos un sistema de servicios sociales que no está funcionando. No están diagnosticando la salud mental de los inmigrantes, porque luego van a tener hijos, luego van a ser españoles. No hacen un diagnóstico idóneo para el tema de integración. Integrarlos, que respeten nuestras costumbres, la religión. El tema de los derechos humanos, el tema LGTBI, feminismo. Muchos nos dan la tabarra a los que ya estamos integrados, a los que trabajamos, al hombre o a un acohetero constantemente se le están machacando. Pero a toda esta gente, yo no he visto hasta ahora ningún colectivo que vaya a enseñarles de que cuando vengan aquí a España no rocien con ácido a mujeres, ni que las golpeen, ni que peguen a gays como yo. Pero, por tanto, para mí es una vulnerabilidad de mis derechos que esta gente entre. Porque ya estamos viendo las penas callejeras que hay en Canarias, los casos de violencias, de robos. Los menos no es una novedad. Yo les digo una confesión. Yo en España el único momento que me estoy sintiendo acosado es por los grupos de menores magrebís que se te acercan, te dicen cosas. Y uno cuando ve en verano más fresquito de piel, pues como que se alborotan. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sí que escuchas a un comentario feo. Y se te acercan en manada. Y esto no está bien. Esto no está bien. Porque no solamente el inmigrante puede tener la culpa de lo que ustedes quieran. Pero la culpa la tiene primero la izquierda que los empodera para que hagan lo que les dé la gana. Como soy negro te puedo vender cosas y tirar sobre la mesa y me tienes que comprar una especie de acoso que yo no tengo por qué sufrirlo porque soy magrebí o soy mena tengo derecho a fumar en tal sitio, andar sin mascarilla, empujar, robar. Se están haciendo falsos empoderamientos y esto no va a tener consecuencias. Por tanto, como análisis global, yo entiendo, y por eso también defiendo todos los tuiteros que comentan sobre el tema de inmigración, no se podía saber. Claro, porque también se ve, también da mucha coraje que cuando hay un ataque machista como el tema del melillero, ninguna feminista sale a decir. Se pintan la boca roja en el performance. Hoy Madame Inespey no hablaba de este tema y me hizo reflexionar. ¿Cómo hacen una performance para una eurodiputada? Porque le dijeron cara de muñeca. Pero a dos mujeres, Can Rocio de Hacido, nadie ha dicho nada. Es que ¿dónde estamos llegando en este tipo de comportamientos? Ya no se trata de ideología, si no se trata de sentido común, de humanidad, de respeto, de igualdad, pero de igualdad de verdad. Y les hablo muy indignado, pero ese tema a mí me indigna. Y me da mucha pena que, volviendo al principio, porque yo estoy ahora mismo como... es un tema muy amplio, estamos importando pateras, sin control, delincuentes, yihadistas, aprovechadores, vividores, porque no se ve ningún... Últimamente yo no he visto en hoteles de Canarias ni niños, ni familias. Bueno, y si las hay, y si las hubiera, también hay unos controles que tienen que haber. Desde países de origen se puede aplicar el visado como hacen en Canadá o en Australia. ¿Nadie habla de esto? ¿Por qué no lo organizamos bien para que venga el talento, la gente buena, la gente que quiera trabajar, la gente que realmente necesita? Y, hablando del tema de necesidad, hoy ya leía un comentario del señor Garzón que decía que las grandes fortunas que se van a Andorra son antipatriotas y no son... Etcétera, etcétera. Pero no hablamos del patrimonio que tienen los inmigrantes cuando llegan, porque no hay un sistema informático que los está siguiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entra un inmigrante de nuestros países, porque mi país es un país de mierda, Bolivia, lastimosamente me duele decirlo, pero es así, no hay ningún sistema, no está informatizado, ¿cómo saben qué tengo yo allá? ¿Cómo saben luego que tienen un senegalés o un marroquí allá en sus países? Pueden tener 10 casas y cobrar subvención del Estado Español, ¿no? Digo yo, parece que el más desgraciado, el que más trabaja, el que tiene un piso de 80 metros cuadrados, una hipoteca hasta los 80 años, tiene que ser que tenga que pagar todo lo que está completamente monitorizado. Es decir, si a los ciudadanos ustedes están monitorizando cómo lo hacen con la renta, con los impuestos, con las tasas, con la policía, con la circulación, etcétera, etcétera, tenéis que aplicar el mismo control para todos, para todos. Y nos está costando mucho dinero este descontrol que cada vez crece más. Y el efecto llamada cada vez crece más y lo que estamos es importando todo este tipo de personas que no van a contribuir nada al país. No se están integrando, hay casos de delitos, hay delincuencia, crecen, tienen hijos y estos hijos no se están adaptando. Lo digo porque conozco bolivianos, hijos de bolivianos aquí, que no se sienten españoles ni se sienten bolivianos y tienen una especie de algo que les hace cometer consumo de drogas, que huyense con sus padres, porque no se están adaptando. Y peor aún en Cataluña porque les hacen creer que vivimos en un país diferente que todos son arios, como Pujemón, esos estilos medio estrambóticos, pero si todos en Cataluña somos charneos y panchitos. Y esto crea una confusión de los jóvenes, de los jóvenes inmigrantes. No los estamos adaptando bien, no están funcionando los servicios sociales, no está funcionando el track y el monitoreo de los inmigrantes y hay que hacer algo por metodología de trabajo para tener un país competitivo, inclusivo, si quieren llamarlo inclusivo, lo que quieran, para detectar quién realmente pueda necesitar. Ese es mi punto de vista porque he visto muchos ataques a muchos tuiteros que les llaman racistas porque no están de acuerdo con esta migración, pero sí están de acuerdo con la migración positiva, la migración ordenada, controlada, la migración que viene a aportar y no a restar. Y yo soy uno de los principales defensores de esto porque sí, porque creo que es lo correcto y estoy en la labor de al menos de devolver algo de lo que me han dado aquí en España es concienciando sobre este tema porque lo he vivido, como lo he hecho de forma legal, me ha costado muchísimo, por lo tanto, también, tanto a izquierda como a derecha hago este llamamiento, hago esta reflexión para que sepáis que no es una tarea fácil, tenemos que trabajar juntos. Espero que les haya servido este pequeño vídeo un poco con muchos conceptos, pero es una reflexión mía de un inmigrante y un llamado a que se organice esto, por favor, para ayudar a la gente que quiere venir de forma legal a los empleados del hogar que no tienen contratos, facilitarles, quieren trabajar, deportación, hijos, si no funcionan, necesitamos gente que vacunen, necesitamos gente que cuida a los mayores, que sean empresarios, que sean tal, que sean cual, pero no necesitamos este tipo de personas, por Dios, reflexionen antes que sea muy tarde, la invasión de estas personas, lo único que va a traer va a ser retraso, delincuencia, vulnerabilización del derecho de las mujeres, de nosotros homosexuales, estamos a tiempo, si les ha gustado el videito, yo me tengo que despedir, le dan like y también lo podéis compartir, adiós y muchas gracias, hasta la próxima y el jueves nos vemos en una nueva sesión con Madame en Spain en las Armadas, adiós.